Este fin de semana de mayo de 2018, y después de 30 años desde su último título en la Copa Alemana de 1988, el Eintracht de Frankfurt acaba de conquistar su quinta Copa Alemana, al derrotar con un contundente 3-1 al Bayern de Múnich. Los águilas de la Eintracht de Frankfurt, son uno de los clubes más exitosos y populares de Alemania. El Frankfurt juega actualmente en la Bundesliga alemana, siendo uno de los clubes con más temporadas disputadas en la máxima categoría. Los colores del club son el rojo y el negro, mientras que el escudo del club es el águila de la ciudad de Frankfurt. El equipo disputa sus partidos como local en el Commerzbank Arena, nacional, anteriormente conocido como Waldstadium, con capacidad para 51.500 espectadores. El club fue fundado el 8 de marzo de 1899. En 1959 logró ganar su único campeonato de Alemania hasta la fecha. Por otro lado, es uno de los clubes que más copas alemanas ha ganado, en total cinco copas alemanas. En el panorama internacional, el Eintracht se convirtió en 1960 subcampeón de la Copa de Europa al perder la final contra el Real Madrid. Siete años después ganaría la Copa Intertoto de la UEFA en 1967. Su mayor triunfo, fue dos décadas después de la caída frente al Real Madrid, el club ganó la Copa de la UEFA en 1980, ganando al Borussia Mönchengladbach, sumando así su segundo título internacional. De su prolífica cantera han surgido grandes jugadores internacionales como Schwergen-Grabowski, Berndoelsenbein, Thomas Bertouldo-Andreas Moular. El Eintracht también mantiene otros 17 departamentos para diversos deportes. En febrero de 2017 el club contaba con más de 40.000 socios y es uno de los diez clubes con más afiliados de deporte en Alemania. En la década de 1920 y hasta 1930, el Eintracht ganó un puñado de campeonatos locales y regionales. Después de ser eliminado de los playoffs nacionales, tras caer en cuartos de final en 1930 y 1931, ganó su camino a la final en 1932, donde fueron derrotados 0-2 por el Bayern de Múnich, que se adjudicó su primer campeonato alemán. El Eintracht comenzó donde lo dejó después de la Segunda Guerra Mundial, jugando como un equipo sólido en la primera división de la Overliga Sud y la conquista de títulos de la división en 1953 y 1959. Su mayor éxito vino en ese segundo título divisional, tras vencer 5-3 a sus rivales locales del Kicker Soffenbach, para ganar el título nacional alemán de 1959 y su primera participación en competición continental, la Copa de Europa de 1960. El Eintracht perdió 3-7 ante el Real Madrid, en una legendaria final, que fue ampliamente considerada como uno de los mejores partidos de fútbol jamás jugados, y que incluyó un hat-trick de Alfredo Di Stefano y cuatro goles de Ferencz Puskas. El rival tradicional de la Eintracht es el Kicker Soffenbach, equipo que se encuentra en las ligas regionales del fútbol alemán. Otra rivalidad es la que mantiene con el Mainz 0-5 y con el FSV Frankfurt, con quien disputa el derbi de Frankfurt. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.